Mis amores, pues ya estamos aquí en Isbel Burgers y gracias a aquellos que pagaron estas hamburguesitas pendientes, el señor ya vino por sus hamburguesitas, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias a todos los que pagan sus hamburguesas pendientes. Amores míos, oigan, discúlpenme la facha, pero este, pues ya estoy aquí en casita a punto de dormir después de un largo día en Isbel Burgers y resulta que Jill Merida, este, seguro que les platiqué hace un montón que, este, que fueron a Isbel Burgers que venían de Veracruz, que nos estaban visitando, pues ya acabó su video y le quedó bien padre aquí en la siguiente historia, les dejo el link para que lo puedan disfrutar. Muchas gracias, Jill. Hey, mis amores, oigan, ¿se acuerdan que la semana pasada me retó, me nominó la jarocha para que le salvara la vida algún objeto en mi hogar? Pues les cuento esta historia. Resulta que tengo esta pluma maravillosa que es muy importante para mí porque ahora en el restaurante de Isbel Burgers han ido muchos niños y me regalan cosas. Y una niña maravillosa me regaló esta pluma que, por cierto, me encanta. Y accidentalmente se cayó y se rompió. Entonces creo que este es el momento preciso para salvarle la vida a esta maravillosa pluma. Y al aceptar el reto, mis amigos de Resistol me enviaron un kit de emergencias. Así que ya tengo aquí mi maravilloso 911 Flex Gel. Vamos a ver qué tal me queda. Chicos, estoy impactada porque esto sí que fue rápido. Otra cosa que me encanta es que, bueno, es mucho, muy fácil de aplicar porque no, ven, no me manché, no me derramé, no nada. Qué increíble, ¿eh? Se está volviendo algo de mis favoritos. Es lo mejor que he encontrado, además de que es súper clean. Miren, no se nota de dónde la pegué. Pareciera que está nueva. ¡Ay! Ahora sí va a estar súper contenta la niña cuando me vea porque justamente me dijo que era para firmar los autógrafos que yo entrego con cada una de las hamburguesas. Maravilloso. Pues muchísimas gracias, Resistol 911 Flex Gel. Me encantó. Y pues ahora nomino a Yurem. A ver, Yurem, rescata algo en tu hogar. Atención a todos mis amigos de Pachuca. Este martes es martes de Ispelburgers en Pachuca. Gracias a Empu Tiza. Así que, por favor, hagan sus pedidos a partir de hoy para que no se queden sin su deliciosa Ispelburger.